Buenos días, hoy vamos a hablar de los días, las horas, los minutos y los segundos. ¿Estáis preparados? Prestad atención. Un día es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre sí misma. Es decir, un día tiene 24 horas. Estas 24 horas se dividen en dos ciclos de 12 horas. Es decir, el día comienza a las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía y desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Si vemos las letras A.M. significa que estamos hablando de las horas que van antes del mediodía. Y si vemos las letras P.M. significa que estamos hablando de las horas que van después del mediodía. Para medir la duración de los acontecimientos que suceden en nuestra vida, utilizamos la hora, el minuto y el segundo. Una hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, para pasar las horas a minutos, debo multiplicar por 60. Así, dos horas son 120 minutos. Por último, tengo que aprender que un cuarto de hora son 15 minutos. Media hora son 30 minutos. Y tres cuartos de hora son 45 minutos.